Yo siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Yo siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Si quieres matarme amor, mátame ya Pero no me tengas vida delirando Si quieres matarme amor, mátame ya Pero no me tengas vida delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro en mi loco delirio Me piso cantando y termino llorando Cuando yo te nombro en mi loco delirio Me piso cantando y termino llorando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Si tu loco amor me tiene delirando Si tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño No me niegues tu querer Si tu loco amor me va a matar Yo quiero que tu sepas que mi amor es solo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño No me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Música 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 Música